Todos deseamos un cambio en nuestras comunidades. Eso no podrá hacerse una realidad sin la ayuda de cada uno de nosotros. ¿Y sabías que el voto hispano podría definir estas elecciones? Todos tenemos una voz. ¿Usted, por qué vota? Yo voto porque no soy invisible. Yo voto porque podría ser el rompimiento. Porque es mi derecho constitucional como ciudadano de Estados Unidos a votar. ¿Vote por educación? Este año, los latinos tienen los números y los límites. Y es up para nosotros, los latinos, para hacer una diferencia en nuestras comunidades. Así que salgan y voten. Y recuerden que el 8 de noviembre es cuando tenemos que votar. Nosotros necesitamos su voto. En los días de elecciones salgan a votar. No solamente para el futuro del país, pero también para nuestros asuntos locales. Este concilio de LULAC aprueba este mensaje. Salgan a votar.